El mundo enfrenta una situación paralela a COVID-19. El avance de los casos de la viruela del mono o la viruela del simio estaría preocupando a los expertos sanitarios. Sin embargo, ¿qué tratamientos o qué vacunas existirían para esta enfermedad? En una reciente revisión científica de este 19 de mayo de 2022, expertos en Reino Unido estarían indicando qué tratamientos y qué vacunas se tendría disponible para poder hacer frente al avance de la enfermedad conocida como la viruela del mono. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información importante a tomar en cuenta dado el avance de una enfermedad paralela a COVID-19 como serían los casos recientemente reportados de viruela del mono o viruela del simio donde el 7 de mayo de 2022 se habría registrado el primer caso en Reino Unido y a partir de ese momento han ido avanzando a través de países de Europa y sobre todo de Norteamérica. Países como Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá ya habrían registrado los primeros casos. En este video vamos a hablar sobre qué tratamientos y qué vacunas se tendrían disponibles para enfrentar el avance de este brote epidémico. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones, transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas, en la parte inferior encontrar el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que si bien es cierto el mundo habría enfrentado y sigue enfrentando una pandemia la cual fue declarada el 11 de marzo 2020 como la segunda pandemia que habría enfrentado el mundo en el siglo XXI, la enfermedad habría traído problemas paralelos a tomar en cuenta. Uno de estos problemas fue la hepatitis aguda de origen desconocido que sigue avanzando a través del mundo en donde estaría afectando sobre todo a los niños, pero otro problema paralelo serían los brotes de la viruela del simio o viruela del mono que no se habría descrito con tal agresividad en ocasiones anteriores. Y es muy importante que los casos estarían avanzando ya a más de 11 países. Ante ello, una de las preguntas muy importantes es ¿Qué medidas terapéuticas o qué arsenal terapéutico se cuenta en el momento para poder hacer frente al brote epidémico de la viruela del mono? En una reciente publicación de este 19 de mayo de 2022, un grupo de expertos de Reino Unido darían respuesta a esta pregunta importante a tomar en cuenta. Los investigadores habrían mencionado en primer lugar que el virus de la viruela del simio sería un virus conocido. Los primeros casos que se identificaron de esta enfermedad datan de 1970, cuando en África se habría detectado el primer caso. El virus habría sido detectado en 1958, pero el primer caso de infección en humanos se habría registrado en 1970, en donde se habría analizado que el virus habría infectado sobre todo a un niño de 9 meses. A través del avance del conocimiento, se conocerían que existirían dos variantes del virus de la viruela del simio, uno que se encontraría en África Central y otro en África Occidental. Cabe recalcar que la variante de África Occidental sería menos agresiva que la variante de África Central, en donde la mortalidad de la variante de África Occidental sería del 1% comparado con el 10% que tendría la variante de África Central. Ante ello, es muy importante mencionar que el virus de la viruela del simio sería un agente etiológico, un agente patogénico conocido, y es por ello que ya existirían algunas medidas terapéuticas que son importantes a tomar en cuenta. La investigación habría revelado que dado que el virus de la viruela del mono estaría estrechamente relacionado con el que causaría la viruela humana, la vacuna contra esta última enfermedad también habría mostrado ser efectiva para las dos enfermedades. Punto importante, primer arsenal terapéutico, la vacuna de la viruela humana. Si bien es cierto, la viruela humana ha sido considerada como una enfermedad erradicada en la década de los 70, es muy importante que las personas que recibieron la vacuna contra la viruela hasta esa época, prácticamente hablamos de 1970-1977, las personas que recibieron la vacuna tendrían protección frente a la viruela del simio. Un punto muy importante y el primer arsenal terapéutico que se cuenta serían los antecedentes de la vacuna contra la viruela. Las personas que lograron recibir la vacuna de la viruela en la década de los 70, actualmente tendrían una inmunidad cruzada para protegerse de la infección de la viruela del simio. Dato que nosotros debemos conocer. En un reporte que habría dado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, se habría mencionado que por el momento no existirían tratamientos específicos para la infección, pero podría utilizarse medicamentos que se han usado en brotes anteriores como el de 2013. Las medicinas existentes y que han sido probadas y ser efectivas frente a esta enfermedad sería el fármaco conocido como el Sidofovir. El Sidofovir sería el segundo fármaco a tomar en cuenta que tendría una acción antiviral y que ha mostrado utilidad frente al virus de la viruela del simio, Sidofovir. Vacuna contra la viruela humana, Sidofovir sería el segundo fármaco a tomar en cuenta. El tercer fármaco que se ha estudiado y que se ha analizado sería el fármaco conocido como el ST246, que es muy importante tomar en cuenta. Y un cuarto fármaco o media terapéutica a considerar sería la inmunoglobulina de variolovacuna. La inmunoglobulina de la variolovacuna sería el cuarto fármaco o el cuarto arsenal terapéutico importante a conocer. ¿Existirían vacunas específicas para la viruela del simio? Y la respuesta es, a estos cuatro fármacos o a estos cuatro agentes terapéuticos se le unirían las vacunas específicas para la viruela del simio. El reporte informaría que existiría una vacuna aprobada por varias naciones para la prevención y tratamiento de la viruela del mono. Y nos referimos a la vacuna conocida como Imbamune o el Imbanex, la cual habría sido producida por la farmacéutica danesa Bavarian Nordic. Importante mencionar, aparte de tener cuatro agentes terapéuticos, conocemos la presencia de vacunas específicas para la viruela del simio. Esta vacuna sería producida en Dinamarca y el nombre de la vacuna se conocería como Imbamune o el Imbanex. Datos anteriores de su uso en África habrían mencionado que tendrían una eficacia del 85% para prevenir la viruela del mono. Dato que nosotros debemos tomar en cuenta, a diferencia de las vacunas contra la COVID-19 que no evitan la enfermedad, sino que ayudan a evitar cuadros severos de la enfermedad, la vacuna contra la viruela del simio, conocida como Imbamune o el Imbanex, tiene una eficacia del 85% para prevenir la enfermedad. La segunda vacuna utilizada frente a esta enfermedad también tendría una eficacia y ayudaría a prevenir los cuadros de esta enfermedad y se conocería como la vacuna ACAM2000. La vacuna ACAM2000 fabricada por el Emerging Product Development, que las autoridades médicas también creen que ofrece cierta protección frente a la viruela del mono. Esta última fue utilizada en el 2003 en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud señala que algunas de las personas que recibieron la vacuna de la viruela podrían tener ciertos niveles de inmunidad, aunque muchos países suspendieron esta vacuna hace casi 40 años. Las vacunas en la mayoría de los países están solo autorizadas actualmente para personas mayores de 18 años y que sean consideradas de alto riesgo. Algo muy importante a mencionar es que Bavarian Nordic, la empresa que fabrica la vacuna Imbamune o Imbanex, habría tenido un encargo por la parte del gobierno de Estados Unidos para la fabricación de millones de dosis valorizadas en más de 119 millones de dólares, tras la detección del primer caso del país, dato que nosotros debemos conocer. Ante ello, podemos mencionar que la viruela del mono no es una enfermedad nueva, sin embargo, tendríamos agentes terapéuticos y sobre todo dos vacunas que serían útiles para prevenir la infección o sobre todo el desarrollo de la enfermedad por este agente teológico, situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir más información sobre la viruela del mono, la actual enfermedad que seguiría avanzando a través de los países y que estaría causando una preocupación dentro de los expertos. Es muy importante mencionar que la viruela del mono no es una enfermedad nueva. El primer caso reportado en humanos se dio en 1970, el virus fue aislado en 1958 y hasta el momento se contendría con algunos agentes terapéuticos útiles para poder ayudar a evitar la enfermedad o tratar a las personas infectadas. Dentro de lo que podemos mencionar como arsenal terapéutico, tendríamos en primer lugar la vacuna de la viruela humana, la cual fue administrada en la década del 70 y que tendría una reacción cruzada para prevenir a la viruela del mono. En segundo lugar, existirían fármacos como el sidofovir, el ST246 y la inmunoglobulina de la variolovacuna, fármacos importantes que ayudarían a evitar los cuadros severos de esta enfermedad. Se han descrito dos vacunas importantes contra la viruela del mono, una desarrollada por la farmacéutica danesa Bavarian Nordic, la cual se conoce como Imbamune o Imbanex, que tendría una eficacia del 85% para prevenir la viruela del mono. Y la otra vacuna sería la vacuna ACAM2000, que sería fabricada por el laboratorio Emerging Product Development, que las autoridades médicas en Estados Unidos también habrían utilizado en el 2003 y mostraría eficacia frente a esta enfermedad. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta y sobre todo considerar. Es muy importante que estemos alertas a la situación que se va registrando en cada país para tomar las medidas de precaución necesarias. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante es estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube. No olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número más 51-996-831-867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable, lamentablemente, de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente, el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 Gracias.